Hola, bienvenidos. Mi nombre es Efraín Blanco y en este nuevo vídeo de la mesón del cabello os voy a hablar de la prótesis capilar Amethyst. Amethyst la tenemos disponible sin frontal transparente, toda de poliuretano al contorno, en medio ventana de micro red y arriba ventana transparente de tulle y también la tenemos disponible en Amethyst Lace Front, es decir, Lace Amethyst, que tiene contorno de poliuretano, el frontal es el poliuretano más fino, junto con todo el nacimiento frontal hecho transparente en una base de micro red y tiene ventana en la zona de coronilla y ventana de tulle en la zona frontal, es decir, esta es la parte de atrás de las prótesis y estas son las partes frontales de las prótesis. La pieza Amethyst por su tamaño está indicada para cubrir zonas grandes de falta de cabello, de cabello fino, cabello anímico o una gran alopecia en las mujeres, aunque incluso existen hombres que podrían adaptarse también a este sistema, aunque por su cabello largo tiene que estar indicado para alguien que lo busca así de largo para que se fusione con su cabello. Tiene una base de 20 x 19, un cabello de 35 a 40 centímetros de largo, una densidad muy natural que está muy bien para que puedas entrever un poco el efecto de piel. Ahora mismo llevo el modelo Amethyst con borde de poliuretano que voy a enseñar a cámara el detalle transparente del nacimiento. Como de larga es, puedes peinar la raya en la dirección que quieras, puedes cambiar el peinado como quieras. Únicamente sabrás que este modelo con la parte frontal más ancha de poliuretano puedes ponerle adhesivo y no está pensada para que hagas tu pe hacia atrás porque su borde es más resistente, es más grueso, pero tiene unas ventajas y una desventaja que sería no poder hacerse el cabello hacia atrás, cosa que sí que lo permitiría el modelo Amethyst con tul frontal, es decir, Lace Amethyst. Zona más final del frontal de poliuretano, zona de transparencia que hace, que me lo voy a poner en la mano para que se aprecie, que cuando los cabellos se ven sobre la frente aparezcan como que nacen de la propia piel y puedes levantar los cabellos hacia arriba. Espero que en la cámara se esté apreciando cómo se pueden levantar todos los nacimientos hacia atrás. La ventaja de este nacimiento ya le he dicho que es que es más transparente y más natural porque echas hacia atrás. Ahora si tu peinado fuera hacia abajo o hacia adelante no lo necesitarías, pero es un borde muy delicado que con el tiempo si colocas adhesivos pues podrías ir poquito a poco dañándolo o deteriorándolo, por eso tendrías que evitar el hacerle limpiezas bruscas o el poner adhesivos muy fuertes que costará de quitar. Estas piezas, las Amethyst en sus dos versiones, frontal transparente Lace Front, Lace Amethyst y Sin Tool frontal Amethyst normal, ambas se pueden colocar fijas como estaba explicando con adhesivos o con clips. Elegir el color que queráis de la Amethyst que estará disponible debajo del producto. El color por ejemplo que tengo en esta mano es el 2W, es un castaño ceniza, mientras el que tengo en esta mano es el color 5, el tono número 5, un castaño más claro y también más dorado. Como explicaba se pueden colocar fijas con adhesivos, todos los productos los tenéis disponibles en nuestra tienda online para recibirlos en muy poquito tiempo, adhesivos, disolventes, también cosméticos para cuidar el cabello natural. Este cabello natural necesita que lo mimeis, porque el cabello semiprocesado necesita que lo hidrates mucho, que lo trates, que lo cuides, que no le hagas mechar rubias. Podéis hacerle baño de color y raíz oscura, pero todas estas opciones las vais a escoger dentro de las opciones que se os ofrece dentro del producto de Amethyst y Lace Amethyst. Encontraréis un desplegable donde os pregunta si queréis con clips, sin clips, si está disponible el Lace Amethyst y Amethyst normal. Podéis elegir la que os guste, así como los colores, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Recordad que es una pieza grande, es la pieza más grande que tenemos actualmente. Es una pieza que sienta muy bonita y que para cualquier mujer que necesite cubrir desde el frontal hasta zona de abajo de la coronilla y bajando un poco por los laterales, 20 por 19 centímetros está muy bien. Que no os asuste esta medida porque es lo normal para alguien con toda la zona superior clareada. Vuestro estilista o nosotros, si nos visitarais, os haríamos el corte y el estilo del peinado que necesitarais porque Amethyst y Lace Amethyst permiten que se corten, se laven, se ondulen, se planchen, se erricen. Todo se puede hacer excepto hacerle rubio o mechas. Insisto que no lo admite, pero oscurecer y raíz oscura, sí. Espero no haberme dejado nada de información, nada en el tintero, que os lo he contado todo. Es cabello muy bueno, natural, que se ondula cuando lo lavas. Y lo tenéis disponible en un par de días si es envío nacional y mínimo tres días si es envío internacional con mensajería privada. Llegamos a todas partes del mundo en la Maisón del Cabello, enviamos a todos los rincones del mundo y podéis solucionar desde ya vuestro problema capilar o falta de cabello con una prótesis tan bonita o sistema voluminizado como este de cabello tan bonito y largo además, que es por debajo de los hombros. No me enredo más, muchas gracias. Echar un vistacito a todos los productos y cosméticos para tenerlas lavadas y cuidadas hidratadas con vuestra garantía de la Maisón del Cabello. Y os mando un saludo y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.